la estrechez mental a veces de muchos compatriotas no le permitirían ver como lógico por ejemplo que si Estados Unidos sigue en esa renuncia enfermiza a jugar un papel en el área del Caribe y en América es lícito buscar aliados en China o en Rusia si necesitamos salir de estos bicharracos de cuarta categoría y aislados diplomáticamente y si están vinculados a alguien físicamente es a Irán podríamos por ejemplo hablar con los benditos chinos que vieron como el famoso fondo chino se lo robaron los chavistas si China quería un trato como el que tiene con Argentina con Brasil con Perú donde hay dinerales de inversión china por no hablar de África donde China hizo grandes inversiones yo no soy ningún defensor del sistema chino pero es que China ya no es aquel país comunista de Mao Zedong no China es un poder una poderosa potencia capitalista en pleno desarrollo con capacidad de en 8 o 10 años tener para ella sola la mitad del comercio mundial no somos entonces unos 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 marginales de idear un plan con China para una gran inversión en energía en Venezuela y materia fría nosotros pudiéramos ser un excelente negocio con China aquí te pienso es como digamos un estado que necesita insertarse en la economía mundial a partir de su ventaja comparativa que de minería petróleo y tierras agrícolas y agua agua abundante que podríamos usarla para convertirnos en un granero también para China porque no si nos conviene comercialmente podíamos hacer de Venezuela el país de mayores inversiones chinas en el mundo pero los chavistas no entienden de eso los chavistas lo que querían es robarse estos reales le metieron a mil millones y se los cogieron todos los chavistas ahora si Estados Unidos no hace nada por sacarnos de esta pesadilla y en algún momento hay algún viraje de la política china que nos permitiera ser sus socios comerciales previo a eliminación de estos bicharracos del poder bueno y por qué no con Rusia un poco más difícil porque Rusia es un país que podía competir con nosotros porque lo que tiene es minerales y energía Rusia lo que le interesa es el pleito allí con los norteamericanos para ver cómo saca alguna ventaja imagínate tú que Rusia todavía anda apoyando al malandro este nicaragüense o a los bicharracos estos del partido comunista cubano porque Putin que bueno tendrá todos los méritos que quieran pero Putin es en materia de política exterior hacia América tarado mental porque sigue pensando en que las alianzas naturales de Rusia es lo que hereda la Unión Soviética de Cuba, Nicaragua y el chavismo y estamos jodidos entonces con el señor Putin no ha entendido que esto no va más ese sistema de alianza de la vieja de la vieja Unión Soviética no le sirve a Putin y sin embargo él cree que es una es una línea extraordinaria apoyar al sin embargo al malandro ese pedófilo de Nicaragua por ejemplo no chicos si Rusia hay alguna rectificación importante hay que hablar con esos rusos chicos porque ya va Rusia no es ni comunista ni atea como decían antes ni es tampoco alguien que nos explote nada por el estilo Rusia es un país dirigido por una por una gente ligada a la iglesia ortodoxa cristiana rusa que propaga las virtudes del cristianismo para Rusia no es el comunismo para Rusia pero la gente se quedó anclada en la vieja diplomacia y es abajo que el comunista dice más de un ignorante por allí entonces este ya veremos qué es lo que depara en los próximos años yo lo que lamento es que ya estoy un poco este cómo se llama setentoso y entonces no no yo quisiera ver todos esos procesos en los próximos 5 10 15 20 años porque bueno uno que ya logró entender esas cosas puede explicarlo a toda una nueva generación de dirigentes para que se pongan pilas y abran un poco el abanico si es que los norteamericanos no quieren abrir el abanico de posibilidades para nosotros pues nosotros sí tenemos interés en que los norteamericanos se fijen en nosotros y nuestra alianza privilegiada y nuestra principal opción es los Estados Unidos pero si Estados Unidos se empeñan en ser perdedores y digamos y en y en y en ruinosas propuestas diplomáticas que consiste en soportar o sostener el chavismo que se vayan al carajo también yo lo sé pero porque eso no es para no es para cerebro simple es el problema entiendes que hay que estudiar el mundo tal como se nos presenta el futuro de Europa por ejemplo es muy gris hay una decadencia europea muy fuerte y hay una decadencia norteamericana que ellos pueden revertirla todavía de liderazgo como el de Trump que ya pero los norteamericanos lo enterraron por cuánto tiempo por unos tres años o puede Trump resurgir bueno si resurgir ya veremos pero mientras tanto estamos como bastante perdidos bueno si resurgir ya veremos el futuro de Europa